El primer día de la semana, muy de mañana, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio removida la piedra del sepulcro. Echó a correr y fue a Simón Pedro y al otro discípulo a quien Jesús amaba. Y les dijo, se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo y se dirigieron al sepulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó antes al sepulcro. Inclinándose, vio los lienzos caídos, pero no entró. Tras él llegó Simón Pedro. Entró en el sepulcro y vio los lienzos extendidos y el sudario que había estado sobre su cabeza, no extendido con los lienzos, sino enrollado aparte, en su sitio. Entró entonces también el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro, y vio y creyó. Pues todavía no habían entendido que según la Escritura, debía resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor, mis queridos hermanos. Jesús vive. Aleluya, aleluya. Jesús vive y nos quiere vivos a todos en él y amándonos todos como verdaderos hermanos. ¿Cómo resucitar en el hoy de nuestra vida? Primero, hay que buscar y siempre buscar a Jesús desde el amanecer, como María Magdalena. Segundo, no detenernos nunca ante los imprevistos o lo que no entendemos con esta nuestra cabecita. Puede haber problemas, pero nunca detenernos. Hay que buscar siempre a Jesús. Tercero, hay que buscar ayuda en los apóstoles. Nunca detenerse ni buscar a Jesús solos. Cuarto, abrirnos a las sorpresas de Dios para ver y creer. Sí hay que estar abiertos a lo que Dios quiera. Quinto, buscar los bienes de arriba, poner el corazón en los bienes del cielo y sobre todo siempre mirar al crucificado. Cuando no entendemos, tenemos dudas, mirar al crucificado, contemplar, aceptar y agradecer el amor del crucificado. Sexto, pasar como Jesús siempre por este mundo haciendo el bien. Y así tendremos en lo cotidiano de nuestra vida un corazón crucificado. Mis queridos hermanos, el relato del descubrimiento del sepulcro vacío está presente en los cuatro evangelios del Nuevo Testamento. Se trata de un signo de la resurrección de Jesús. No está aquí. Ha resucitado. El evangelio nos presenta dos episodios característicos estrechamente vinculados entre sí y que tienden igualmente a testimoniar la realidad de la resurrección de Jesús. Jesús vive. El primer episodio tiene como protagonista a María Magdalena, la cual muy temprano va al sepulcro y ve que la piedra ha sido quitada. Otro detalle es que Juan concreta que María Magdalena va al sepulcro cuando aún estaba oscuro, quizá para indicar simbólicamente que la ausencia de Jesús es causa de oscuridad. La primera explicación que se le ocurre es que alguien robó de noche el cuerpo del Señor. Esto dice María Magdalena. Y es lo que va a comunicar enseguida a Pedro y a Juan. María Magdalena es quien será también la protagonista de la primera aparición de Jesús en Juan 20, 11, el 11 al 19. La sorpresa de María al no encontrar el cadáver de Jesús es tan grande que empieza a correr para comunicárselo a los discípulos. Del mismo modo, los que reciben la noticia salen corriendo hacia el sepulcro. En otro episodio, el evangelista pone de relieve el papel de Pedro y del otro discípulo como testigos que son del sepulcro vacío. El otro discípulo queda aquí identificado como aquel a quien Jesús amaba. Los dos corren hacia el sepulcro con las peripecias que nos narra el evangelista. Al final del episodio, Juan vio y creyó. De acuerdo con ese relato, hay un ver que no produce la fe y un ver que en cambio sí la hace brotar. Para el evangelista, la fe del discípulo a quien Jesús amaba es fruto de una visión especial que no es la visión material de María Magdalena ni la visión de Pedro. Es un ver que va más allá de la materialidad del hecho para captar su dimensión interior y su significatividad más profunda. Es un ver que está vinculado con el amar. Fue el amor lo que permitió a aquel discípulo ver más a fondo y creer que Jesús había resucitado de entre los muertos aún antes de haberlo visto. La conclusión del relato remarca otro tema fundamental para los primeros cristianos, el cumplimiento de las Escrituras. Sí, Cristo ha resucitado verdaderamente y vive en la gloria del Padre. Nuestra comunión con Él continúa mucho más que cuando vivía en la tierra, limitado y condicionado en el tiempo y en el espacio. Por medio de la fe, todo ser humano tiene la posibilidad de comunicarse con Cristo resucitado y porque el ser humano mediante la fe y mediante el agua del bautismo se convierte en una nueva criatura y debe caminar con una nueva vida. Jesús vive. Dejemos nuestros sepulcros, sí, tú y yo, tal vez tenemos algún sepulcro. Vayamos con Pedro y Juan, con María Magdalena, vivamos el amor al hermano. Recordemos, resucitar es estrenar cada día bajo la mirada amorosa de Jesús, con Jesús que nos lanza a una vida de servicio alegre y generoso. Resucitar es nuestra tarea de cada día. Resucitar es comenzar cada día a ser mejores. ¿Cómo resucitar hoy en nuestra vida, en nuestra vida familiar? El amor a la hermana, porque ahí en el hermano más necesitado también contemplamos al crucificado y al resucitado. Feliz resurrección del Señor. Un abrazo y Jesús vive con nosotros, en nosotros y entre nosotros.